La Policía Nacional Preventiva capturó a una joven señora con 60 envoltorios de supuesta marihuana. Estoy con el inspector González que nos da a conocer de quién se trata y cómo se decomisó esta droga. Así es, muy buenos días. En efecto, la Policía Nacional, a través de la Unidad Departamental de Policía número 16, actualizando sobre los resultados obtenidos de las operaciones que realiza la Policía Nacional en este departamento de Santa Bárbara. En efecto, tenemos que en horas de la mañana, un grupo conformado por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones, así como también Policía Preventiva, realizaron lo que fue un allanamiento. Esto en el sector del barrio Brisas del Jagua, en este municipio de Santa Bárbara, donde se tuvo como resultado la detención de una persona del sexo femenino, la cual responde al nombre de Sara Elizabeth Alvarado Mía, de 34 años de edad. Esta persona, residente y originaria de este mismo municipio de Santa Bárbara, a quien se le detuvo por suponer la responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, ya que al momento de ejecutar esta operación de allanamiento en horas de la mañana, se logró confirmar de que en el interior de su vivienda se decomisaron lo que fueron 60 envoltorios plásticos conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, las que fueron puestas ya a la orden de la Dirección Policial de Investigaciones por suponer la responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, esto en perjuicio de lo que es la salud de la población del Estado de Honduras. O sea que de forma infragante fue detenida esta señora. La Policía Nacional a diario realiza lo que son operativos y recolección de información, trabajos de inteligencia, y ya se manejaba información relacionada a este ilícito, por lo que se ha venido procesando de dicha información, y se ejecutó esta operación de allanamiento en horas de la mañana, dando como resultado la detención de esta persona y el decomiso de 60 envoltorios de supuesta marihuana. Muchas gracias al inspector González de la Policía Nacional, informándonos de la detención de una joven mujer que fue detenida con 60 envoltorios de supuesta marihuana. Se trata de la señora Elizabeth Alvarado Milla, de 34 años de edad. Para Hable como habla con la cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.